Gente de mi barrio Barrio al que yo adoro Me puse a pensar y llego a mi mente Esta inspiración En tus calles me he criado Y me han hecho sentir bien Pues tu gente me ha tratado Como si yo fuera rey Y en tributo a ese cariño Te dedico a mi cantar Para ti barrio querido Y tu gente sin igual Gente de mi barrio querido Gente buena de corazón Oye bien mi guagua Para ti barrio latino En ti se encierran tantas historias Que todas ellas Yo soy testigo Oye bien mi guagua Para ti barrio latino Mi barrio humilde Yo a ti te canto Barrio latino De Nueva York Oye bien mi guagua Para ti barrio latino Atención personal Gente de mi barrio latino Oye bien mi guagua Para ti barrio latino El sabor de Nueva York Es mi barrio querido Niki Vamos pa' allá A gozar No deja el cibro Ni al flaco tampoco Porque Con la gente buena allá Que cante mi gente Con amor Si Que cante mi gente Acépta mi humilde canto Para mi barrio latino Mi canto es de corazón Para mi barrio latino A ti bodeguero A ti rebendo Para mi barrio latino Esta araña es mi corazón Para mi barrio latino En tus calles me crié Para mi barrio latino Por eso te dedico mi cantar Para mi barrio latino Mi barrio, mi barrio, mi barrio querido Para mi barrio latino Allí me siento como un rey Para mi barrio latino Acépta mi barrio latino Acépta mi humilde canto Para mi barrio latino Puede a mi barrio latino Porque h parce tu apoye vai a mi barrio latino Porque A cantar Ones En tus calles me Ver Un 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 De